Música Ok, ya estamos al aire Música Ahí con Con la conexión Y como saben hoy es miércoles 11 de octubre Bueno Y aquí en Tabasco estamos teniendo un poco De calorcito, esto indica que Que va a llover, bueno Aquí en Tabasco así se le dice, verdad Y hoy tenemos una entrevista Como todos los miércoles De parte del Club Cultural Internacional Talalchapa, agradeciendo también Al maestro Rafael Ceballos la oportunidad Que nos da para poder Conectar con esos artistas Y poder conocerlos y charlar un poco acerca De todo esto, bueno, como saben No están viendo a mi compañera Tani Tani en un momento más se va a conectar Este, anda corriendo Recuerden que es mamá, cantante, artista Hace de todo, vende Tamales los fines de semana Entonces a veces Este, está o no está Pero en un ratito más se va a conectar Con nosotros Y pues bueno, ya aquí me está Acompañando el maestro Pedro Monti, pianista Desde España Y vamos a conocer un poco acerca De su trayectoria De lo que hace A lo que se dedica Y conocerlo más aquí en México Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenos días Bueno, acá es Sí, acá es Buenos días Sí Aquí ya empieza A caer la tarde También con Con mucha calor En este otoño Tan raro que tenemos Que llamamos Veroño Porque estamos a temperaturas De 35 grados Que no es nada normal Y bueno Todo un placer Está en este programa Contigo Y con Tania Ahora cuando llegue Será un placer Y bueno También uniendo A dos ciudades Que nos parecemos mucho Como es Tabasco Y Balajoz Que es donde yo vivo Justo al oeste De España Pegando Con Portugal Pues dos ciudades Que por un lado Nos encanta el carnaval Porque sé que tenéis ahí Un carnaval Impresionante Y después porque tenemos Una celebración común Que es La celebración De San Juan Bautista Esa fiesta Que aquí es La fiesta más importante En Badajoz El 24 de junio Hola Tani Hola Ya me pude conectar Bueno Qué bueno que llegaste ¿De qué me perdí? Bueno Estaba comentando eso Que estamos uniendo Dos ciudades Muy Muy parecidas Como es Tabasco Vuestra ciudad A la que Admiro Y bueno Y a la que Sigo Por todo Toda la implicación Cultural Que tiene Y bueno Y todas las coincidencias Que tiene con Badajoz Con mi ciudad Aquí en España Órale ¿Como cuál es? ¿Badajo es el norte O el sur de España? Bueno Está justamente En el oeste En el oeste Pegando a Portugal Tenemos la frontera Apenas tres kilómetros Y estamos aquí Pasando mucha calor Es un sitio De mucha calor Llevamos dos semanas Bueno Pasándolo mal En este once de octubre Que ya debería haber entrado El frío Pero bueno Este cambio Del tiempo Nos hace tener Este tipo de temperaturas De hecho aquí en Tabasco Igual se supone Que nosotros Debemos entrar Ya en temporadas De lluvias Pero no veo Nada de lluvia Veo más calor Que de lo costumbre Pero bueno Como dice Prácticamente A veces Los cambios climáticos Pues uno Ya no lo sabe Prácticamente Este Y Vamos a Platicar un poco Vamos a charlar Un poco Acerca de De su trayectoria De lo que De lo que ha hecho Ahí en España Y pues esperamos Que acá Pueda viajar A México También Y podamos Conocer Si Podamos conocer También realmente De su trabajo Por estos rumbos Que México Es una de las plataformas Más grandes Que ha tenido Este Se ha visto aquí Que muchos artistas Han Han hecho Este Trayectoria Despedido su carrera Aquí en En México Bueno Y vosotros Alguienes de España También Vosotros también Vosotros también Vos venís de España Sí Sí Creo que Que a pesar De lo que Pasó hace Años Este Son Son dos Dos continentes Que se han Que se han Este Relacionado muy bien A pesar de Pues los conflictos De De la historia ¿No? Pero sí Pues ahí es Por allá Este Pegó muchísimo Muchísimo Despegó la carrera De Carlos Rivera Por ejemplo Entonces Es Un mexicano Que allá Como lo quieren Lo adoran Allá Bueno Los americanos ¿No? Sabéis que Era Ay Se fue Se fue Sí Eso es Lo que Te damos Hace rato A lo mejor Por la señal Podría ser ¿No? Puede ser Sí Es lo que Te damos Hace rato Por eso No podíamos Contar Y empezamos Un poquito Tarde Porque Se Como que Se corta La Se corta La transmisión Es que Cruzamos El charco Ahí estoy Mientras llega Mientras llega Es que se va Por barco Sí Bueno Comentaba que Para nosotros Los españoles México La música Es un país Fundamental Como tratáis Toda la música Allí Y la importancia Que le dais Y bueno Como bien Comentaba Tani En España Que ha habido gente Que ha triunfado aquí Bueno En México Hay muchos grupos Españoles Que Quien ha triunfado Yo sé que Que bueno Que habéis seguido Toda la trayectoria De la quinta estación Con el que Un grupo Con el que tengo Relación Con el que he tenido Relación Tanto con Natalia Como con Pablo Con su bajista Y Y Se fue Se va Ahora sí Y un montón de artistas Que Que hayan sido Ahora ¿Se me escucha ahora? Sí 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 Por lo menos sí ¿Se me escucha? Sí 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 Bueno Decía que Y un montón de artistas Que han sido Referentes Pues Pues aquí Aquí en España Han pasado todo Por México Y es fundamental Todo lo que aportáis A la música Como país Bueno Sí De hecho sí La quinta estación Sí Ahora no te oigo yo No me escuchan ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Diría la Diría la Talía Sí La quinta estación La oreja de Van Gogh También Pues ahí Tradúcele Carlos A ver si te escucha a ti A mí sí me está escuchando No No nos está escuchando Prácticamente No No nos está escuchando Ahora pasa Porque No sé A ver ahora ¿Me escucháis? ¿Vosotros sí me escucháis? Ahora sí Sí Ahorita sí En este momento sí Entonces el problema Tiene que ser mío Sí Y pues bueno Sí Efectivamente Yo Tani Te dije que Que en un momento Me iba más a centrar Porque Eras madre soltera Digo Eras madre Este Vente los tamales Los domingos Y así Sí No De verdad que sí Como tengo varias Varias cosillas Que hacer en las mañanas Pues sí se me Se me Dificultad Pero bueno Ya estás aquí Vamos a explicar Un poco Acerca En lo que El maestro Pedro Montis Arregla Esa cuestión Del audio Ahí está Estamos Acérquese un poquito Maestro Venga hacia México Y de acá Se van a entrar Ya se volvió Ahora Ahora Ahí ya nos escucha Ahora sí Ahora sí Ok Le decía que Igual en la quinta sesión Igual está la oreja de Van Gogh Sí En su tiempo Ajá Dígame Rocío Durkall En su tiempo Estuvo Rocío Durkall Claro Los grandes artistas de la copla ¿No? Y cómo habéis sabido Pues mantener Esa tradición ¿No? De la música buena ¿No? Valorar la música buena En estos tiempos Donde parece que toda la música vale Pues bueno No deja de ser un referente de México Para Y un termómetro ¿No? Para poner el valor auténtico A la música ¿No? Y a la calidad Claro Claro Son bandas muy sonadas por acá Son artistas Que han marcado mucho Acá en México Y pues por allá también O sea Como que De hecho Los artistas latinos Creo que Están en un top En el que No sé si Habían estado Alguna vez Pero sí Está muy Muy sonado Muy sonado Cierto Sí, sí, sí Es así ¿No? Y bueno La música también Es impresionante ¿No? La cantidad de música buena Que se está haciendo ¿No? Sí Aunque a veces Muchas veces lo comercial Va por otro lado Pero la calidad De los grandes artistas Pues afortunadamente Están llegando alto Y eso es fundamental Ah, pues igual a Rosalía ¿No? Española Sí, sí Bueno Rosalía ha puesto Un punto y aparte ¿No? A lo que era el concepto Que teníamos de músico Ya sabes que no lleva La música en vivo Ella optó Por llevar Música Enlatada Pero invertir sobre todo En lo que es la puesta en escena Los bailarines Claro En el espectáculo Bueno, son conceptos diferentes Uno puede estar más o menos De acuerdo en eso ¿No? Y quizás haya gente que valore mucho El contar con músicos en directo Los que somos músicos Lógicamente así lo hacemos Pero también entendemos Que la música Hay que renovarse Hay que buscar Ideas nuevas ¿No? Y bueno Y conceptos más modernos ¿No? Porque esto de que Los conciertos sean como Videoclip ¿No? Y donde de pronto Las cámaras Salen de cualquier lado Y salen fuegos artificiales ¿No? Y hay un mensaje De trasfondo Y se va uniendo Una canción con otra Como si fuera un espectáculo Así es Pero bueno Cuéntenos más de usted A ver ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró? Este ¿Estar dónde está? Se va de vez en cuando Lo último no te he oído Tania Ah, que ahorita Y pues nos cuente más De usted ¿Cómo comenzó? ¿Desde cuándo? Un poquito de todo Sí, bueno Hay una cosa Que creo que compartimos Todos los músicos Es que llega un punto En que uno no sabe Yo lo digo muchas veces Si tú eliges la música O la música te elige a ti ¿No? Si es verdad Que nos sentimos afortunados Los músicos De poder ser músicos Y poder Dar Y poder Hacer que este arte Lleguen a las personas ¿No? Y que llegue emocionalmente A ello Es un lenguaje Que llega directamente Al corazón ¿No? Y entonces yo eso lo entendí Desde muy pequeño Desde que tenía Siete años Que es cuando empecé Con la música Cuando empecé a A aprender Ese lenguaje emocional ¿No? Que es sobre todo Emocional Y bueno A partir de aquí Con mucha dedicación Porque si es verdad Que hace falta Mucho esfuerzo Muchas horas Mucho sacrificio Mucho escuchar Sobre todo escuchar ¿No? Aprender a escuchar Y tocar con mucha gente Respetando La personalidad De cada uno ¿No? Porque de todos ellos De todo músico Se aprende ¿No? Se aprende Por un lado Lo que él Ha escuchado Y en la fuente En la que ha bebido Para ser músico Y por otro lado Lo que él quiere transmitir ¿No? Con su manera De tocar ¿No? Y a partir de ahí Bueno Todo Todo es cuestión De llegar a un acuerdo ¿No? Los músicos que trabajamos En grupos Como es mi caso Que en algún momento Que en algún momento determinado Sí podemos tener Nuestras bandas Como solistas O más como líder Pero en mi caso Soy un pianista Acompañante De muchos artistas ¿No? Entonces Bueno Toco con mucha gente Diferente Y eso hace Que sea Pues un regalo El poder tocar Con músicos Con conceptos Tan diferentes Sabiendo En cada momento Qué es lo que tiene Cada uno Qué es lo que puede aportar Qué es lo que yo puedo aportar Como músico Para sumar ¿No? En ese grupo Y también Con los cantantes Tania Como es tu caso ¿No? Pues qué es lo que La cantante Se siente a gusto Para que se sienta Arropada musicalmente ¿No? Cuando Cuando interpreta Las canciones ¿No? Entonces Bueno Yo creo que se trata De eso A veces se habla Mucho De ensayos De preparación De música Que está muy bien Pero sobre todo No se nos debe Olvidar El tema de la emoción Que quiero transmitir ¿No? Ese es el objetivo Así es Fíjese que eso Tiene mucha razón Usted Porque A mí me pasa Por ejemplo Yo escribo Pero Yo no soy Guitarrista O sea No Yo Yo sí le rasco Por decirlo Pero no No O sea No es mi especialidad Yo canto y escribo Eso es lo que yo hago Y sí me ha costado Mucho trabajo Tengo un amigo Incluso Que Que sí es guitarrista Y ese Con el que yo Me acoplé Para poder Lograr La música De De mis De mis Canciones ¿No? Y sí Sí tiene Muchísimo Que ver La conexión El que La otra persona Entienda Lo que tú Quieres transmitir A través de tu canción Y todo eso Entonces Es muy 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 cierto Lo que nos comentaba Ahorita Sobre eso Sobre los sentimientos Que uno Quiere dar a conocer ¿No? Sí Bueno Yo he escuchado Canciones tuyas Y me encanta Te defiendes muy bien Con la guitarra Aunque Hayas dicho Que no Y la verdad Sí Bueno Y la verdad Es que También hay que buscar Un poco O sea Lo que es el virtuosismo En grupo Tampoco es cuestión De conseguir Un guitarra virtuoso A veces Un acorde Bien puesto Los silencios También ¿No? Cuando acompañas Una voz Son súper Importantes ¿No? Entonces Yo pienso más En músicos Que tengan Un concepto De escucha Y de que estamos Tocando en grupo Y a veces llega un momento De terminar En alguna canción Que yo como pianista Y tengo un guitarrista Un bajo Un batería Creo Que no estoy aportando nada Lo mejor que puedo hacer Es levantar las manos Del teclado Y decir Esto está sonando ya De maravilla No tengo por qué Poner nada ¿No? Sobre todo En temas donde La improvisación Juega más Tiene más peso ¿No? Y yo creo que esa es la clave ¿No? Y a partir de aquí De esa escucha Y de esa interactuación Con el resto de músicos Con el público Con el momento Con saber tú Realmente cómo te sientes Ese día Hacen que cada versión Sea única Y especial Cada concierto Sea único y especial Aunque sean Las mismas canciones El mismo repertorio Y de eso se trata ¿No? No se está haciendo Algo mecánico La música Sino que Que tiene que Transcender más allá ¿No? Y que haya realmente Pues ese vínculo Emocional Con el público Con tus compañeros ¿No? Yo creo que por ahí Va un poco los títulos Y ese es el trabajo Creo que más complicado Que debe hacer un artista ¿No? Si estamos hablando De crear arte Pues esa es la principal Tarea ¿Qué emoción quiero transmitir? ¿Qué sentimiento? ¿Qué quiero que llegue al público? ¿No? Esa Yo creo que Este es el camino Sí Este De lo que comentaba Ciertamente Lo hemos platicado Muchas veces Con los Con las Con las personas Con los que hemos Charlado por este medio Ya sea Poetas Ya sea Este Artesanos Que hemos trabajado Y Con ellos Músicos En este caso Un gran pianista Un gran maestro Como usted Precisamente Todos O todos Llevamos la manera De cómo transmitir Bueno en mi caso También que yo me dedico A hacer videos También Trabajo de esa forma Cómo Cómo conectar Con el público A través de las imágenes A través de los recursos Audiovisuales A través de un video A través de los colores También este Me ha tocado Transmitir Esa Lo que siento Mi vivencia O incluso Las vivencias De otras Historias De otras personas Que Que plasmo En mis videos Prácticamente ¿No? Entonces Ahí va como que Comparándose Esa parte De De incluso La música En lo personal Pues yo no sé Mucho de música Yo nada más los escucho Que están hablando Ahí los dos De música No entiendo Un poco de música Pero Lo que sí logro entender Es precisamente Que 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 la importancia De De pararse En un escenario De De Enfrentarse Al público Que es el mayor juez Que Que tenemos Es precisamente Tras de Llegar a transmitir A A cada una de las personas Que pagaron un boleto Que Que pagaron Por estar ahí Por verlos Prácticamente Entonces Que cada show Cada momento Vale Que valga la pena Conforme a lo que A lo que se vive En el escenario ¿No? Y esa es una de las De las cuestiones Que me gustaría preguntarle Porque viendo Observando Su Su biografía Cerca de De Que inició Como pianista Y por todo El proceso Que ha llevado Este Es un instrumento Que le Que le llamó Muchísimo La atención O Desde cuando Desde niño Aprendió Prácticamente Tocar La pregunta ¿Cuándo se dio Cuenta Que el piano Lo lo hizo Usted? Bueno Toca piano Sí Bueno Muchas veces Suena circunstancia ¿No? Y bueno La circunstancia Me llevó Al piano Yo también Estudia trombón Pero Si es verdad Que el piano Me llamó la atención Por un momento clave En un concierto Donde pasó eso Que hemos comentado Que el pianista Tocaba de una manera Que me emocionó Más allá De las notas Que daba Él me llegó ¿No? Y yo quería Me quedé con esa imagen Y quería Realmente ser pianista Por eso O sea Yo creo que Que es clave ¿No? Al final es un poco Lo mismo ¿No? Da igual Si te dedicas A hacer montajes ¿No? Tú tienes que emocionar Y contar una historia ¿No? Y utilizar Las técnicas Lógicamente Que está muy bien Las técnicas del color Las técnicas de todo Pero al final Es lo que cuentan ¿No? Hay incluso Un error Que tú puedas tener Si lo haces con emoción Eso llega Al público ¿No? Y la gente sabe Perfectamente Cuando Lo que estás haciendo Es Verdad Y vas con la verdad De cuando estás Intentando Entre comillas Engañar ¿No? Entonces Yo creo que Esa búsqueda De la autenticidad Cuando uno toca Ya no solamente ¿No? Yo pienso también Que un músico No solamente Tiene que ser buen músico Sino que como persona Tiene que también Tener una formación ¿No? Y esa parte humana Que es fundamental Esa generosidad También se transmite A la hora de tocar ¿No? Nadie Da lo que no tiene Y uno Cuando Interpreta música Es como Si se desnudara ¿No? Entonces Tienes que transmitir La verdad Y eso la gente Lo capta Sabe lo que es de verdad Y lo que No es de verdad ¿No? Esa es un poco Un poco la idea Y ese es el éxito Después Le podrá gustar a la gente O no Pero sí es importante Que te diga Ha sido auténtico Me ha dicho la verdad No me gusta Lo que ha hecho O no Pero sí No puedo decirle Que ha intentado hacer O ser una cosa Que no es ¿No? Esa creo que Que es clave Y después Bueno Ya no tanto El precio Por el boleto O la entrada Que hayas pagado ¿No? Yo creo que Un músico Es tan vocacional Que lo eres Las 24 horas del día Entonces Yo he habido Conciertos que he dado Para Siete personas Porque toco en residencias De mayores Que me encantan Y son siete personas Y tiene el mismo valor Que un concierto Que he podido dar Bueno Cuando estuvo el Papa En España Para dos millones Y medio de personas Entonces Siempre El respeto Hacia cualquier tipo De público Es el máximo Entonces Ahí no hay No hay nada ¿No? Cada Concierto Es algo único Y especial Cada momento Es algo único Y especial Es un regalo Yo lo veo como un regalo Y a partir de ahí Dejar Que pasen cosas Si es importante Que te sientas Presente En ese concierto Que estés realmente ahí Y que tu cabeza Estés Con todos Los sentidos Puestos ahí ¿No? Y ser Muy receptivo Para saber Lo que pasa a tu alrededor Para a partir de ahí Dar lo máximo ¿No? Y es cuando uno Se siente satisfecho Con ese trabajo Que has hecho ¿No? Esa es un poco La idea Y lo que Y lo que yo pretendo En cada concierto Que hago Que son Es muy variado Y hago cosas muy diferentes Con mensajes también Que quiero Llevar Porque creo que la música También Tiene que enviar Un mensaje Humano De solidaridad De unión De concordia ¿No? Además en estos tiempos Con lo que están pasando Y bueno Y he podido comprobar también Como la música es Auténtico Salva vidas emocionales En momentos en que Las personas estaban Destruidas De alguna u otra manera Bien por enfermedad Por situaciones Concretas Y la música Les ha salvado ¿No? Yo creo que cuando se entiende Esta idea Los que somos Músicos Tania Los que somos Artistas Carlos Sabemos que nuestro papel Dentro del arte Pasa a un nivel superior Y cumple una función Que es esencial Para la sociedad Y que Y que nosotros Debemos hacerla Saber transmitir ¿No? Lo importante Que es el arte La cultura ¿No? Para enriquecer Una sociedad Un país ¿No? Entonces Estamos hablando De otra cosa De otra cosa Que creo Que es fundamental ¿No? Que es esto ¿No? Que sepamos Valorar el arte En lo que representa En lo que es En lo que ha sido En toda la historia ¿No? Y en lo que supone Como crecimiento Personal Para todos Sí Pues sí Realmente Es 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 la transmisión Que damos al público Es lo que Cargamos Porque yo siempre Hecho que el público Se da cuenta Si estás bien Si estás mal Si 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 tienes problemas O no Todo eso se refleja Prácticamente En un escenario Bueno En el caso de ustedes Que son artistas Y que se suben a un escenario Y que dan lo mejor De ustedes ¿No? Lo mismo pasa conmigo En una grabación Cuando Estamos Estamos mal Se nota Prácticamente ¿No? Que es lo que Que prácticamente Comentabas Acerca de dar lo mejor Como persona Como ser humano Y como artista Y precisamente Eso implica Desde ser cantante Ser alguna persona Que se dedica A las artes plásticas Hace unos días Hablábamos con una pintora Y observábamos Prácticamente Con Rita Observábamos Prácticamente El amor El reflejo Que hacen sus pinturas Prácticamente ¿No? Como Como las hace El tiempo Que se lleva Y nos explicaba Poco a poco Acerca de De lo que significa Cada pintura Y lo que se ve ¿No? En este caso Ella maneja mucho El área de Bueno Pinta muchos caballos Tiene como un significado Esa parte Y es lo que da Al público A la gente Y es lo que ven Sus clientes Al pedirle Una pintura Entonces realmente Eso es lo que Como artista Eso es lo que damos Eso es lo que damos Yo así como artista Eso es lo que damos Para Eres artista también Somos artistas Somos lo que damos Al público Prácticamente Pues damos la cara Y estemos bien Estemos mal Pues lo importante Tiene que continuar Sí Por acá nos dice Ana Ulela Saludos desde Rioja Argentina Dice Franco Ruiz Buenas tardes Ah no Buenas buenas Ya llegó la alegría De este programa Sí cierto Sí Saludos a todos Y dice ¿Qué es más valioso? Que la música La disfrute El público O la disfrute El artista Pues es lo que comentábamos Hace rato Es lo que comentábamos Hace rato Creo que las dos Son importantes ¿No? Porque si tú lo disfrutas Él solo transmite Y el público Lo puede transmitir Porque no es posible O bueno No cabe en mi cabeza Pensar Que en una presentación De X artista Solo el artista Disfrute Entonces Creo que es Un 50-50 Franco Un 50-50 No sé qué opina Aquí el maestro Pedro 50-50 Sí Estoy de acuerdo Bueno Estoy de acuerdo ¿No? Sí es verdad Que el público Cuando va a un concierto Que el alegido Lógicamente Vaya con una predisposición ¿No? A poder escuchar Y ahí también está La habilidad Como artista Como creador de arte De poder llevar al público Donde tú quieres llevarlo ¿No? Y de poder transmitir El mensaje Que tú quieres transmitir Que no Siempre tiene que ser A ver Un mensaje de alegría A veces En la música Pensamos que yo voy Para disfrutar Bueno Yo también voy a la música Igual que veo una película Para que me haga pensar ¿No? Para que me haga reflexionar Para que a lo mejor No me haga levantarme Del asiento A aplaudir Sino me quede en el asiento Reflexionando Diciendo Madre mía Esta idea No la había visto yo O sea No sé Es otra forma De entender El arte ¿No? Lo otro Es diversión Que está muy bien Y que todo Y que en un momento terminado Lo hacemos Y ya está Pero hay mucho El arte tiene que ayudar A ser mejor ¿No? En el momento en el que El arte no cumple una función Y tú sales Peor persona De ese momento No ha cumplido la función Que tenía ese arte Entonces Cuando uno ve un documental Ve una obra de arte Valora la belleza Que hay detrás de cada cosa ¿No? Y bueno Si tienes la suerte De que te la expliquen No el significado que tienes Eso te hace crecer Como persona ¿No? Te hace ver Pues eso Esa belleza Que hay a tu alrededor Y que no somos conscientes Yo digo muchas veces A mis alumnos Que parece que estamos programados Para disfrutar de la belleza En un momento determinado Voy a ver un concierto Disfruto la belleza Voy a una exposición Cuando entro en la sala Me conecto Y al cabo del día Están pasando un montón De cosas bonitas A nuestro alrededor Y no nos damos cuenta ¿No? Desde Bueno Aquí ya empieza a atardecer Esos colores Tan especiales Músico callejero Tan importante ¿No? Que vas andando por la calle Y lo escuchas Y te lleva a otro sitio Inmediatamente ¿No? Con ese poder Evocador que tiene la música Una sonrisa De un desconocido ¿No? Entonces hay que buscar un poco Ese estado de sensibilidad Que te lleva a disfrutar Y a posicionarte en el mundo De otra forma De otra forma Más humana ¿No? Que no nos programemos En nuestro trabajo Tal No sé que No que estamos capaces Pues de De ver el mundo Las cosas bonitas que hay ¿No? Y además en un mundo Donde las noticias Solamente nos hablan De cosas malas El ser capaz De ver esto Va a hacer también Que nos enriquezcamos ¿No? Y que nos recarguemos ¿No? Para ver eso Bueno Que nos está pasando ¿No? Que lo que está pasando En la vida Hace Apenas unos meses Hacíamos un documental Muy bonito Con dos Chicas Con cáncer metastásico De 36 años Donde ya contaban Su experiencia Desde la enfermedad Cómo la han vivido Todo ¿No? Y la importancia También que la música Había tenido En ellas En esos momentos En esas etapas De hospital En oncología Y todo eso Bueno Ha sido una experiencia preciosa Que lo hemos hecho Pues desde la asociación Contra el cáncer Aquí en España Junto con Una asociación Que va a dar Contigo Ciudades compasivas Junto con músicos Sin fronteras De la que soy presidente De la ONG Aquí en Extremadura Y bueno Qué bonito es ver Cómo la música Es capaz De transformarlo todo Cómo Te hace Llevar A sitios Aunque tú estés En un hospital El escuchar esa música Te hace llevar A otros sitios diferentes Y bueno Es una historia Preciosa Hace Apenas tres semanas Nos dejó una de ellas Hicimos un funeral Precioso Con música Que ella había querido Que estuviera Pero música Desde el Viva la Vida La Vida es Bella Músicas que Era una invitación A que disfrutemos De la vida Disfrutemos De que es el regalo Más bonito Que tenemos Entonces Es importante Que partamos De esa idea De que eso Te lo dan las artes Las artes Es lo que hace Que tú Te sitúes en la vida Desde ahí Que sería la vida Sin artes Y los artistas Tienen un papel fundamental Que es decir Cuidado Que tenemos aquí Otro punto de vista Del mundo Que esto tenemos que verlo Cuando a veces Llegan los momentos de crisis Parece que lo primero Que se quita es el arte Cuando debería ser Lo contrario Porque es el lenguaje Que llega directamente Al corazón A la emoción A los sentimientos Que al final Es lo que A ti te humaniza Entonces Bueno Todo esto es importante Que un artista lo sepa Porque a partir de ahí Pues su música Y su manera de hacer arte Y su manera de expresarse A través de imágenes De colores Pues va a ser Completamente diferente Sí, efectivamente ¿Ibas a hablar, Toni? Sí, pues realmente Todo se tiene que disfrutar En la vida Fíjese que hay muchas cosas Que a veces la gente No sabe cómo asimilar Cómo la tristeza Cómo la Incluso la alegría Hay gente que ni siquiera Sabe cómo Cómo vivir su alegría O cómo expresar eso Y también es importante Disfrutar nuestros momentos tristes ¿Por qué? Porque no todo el tiempo Vamos a estar tristes Y es parte de Como decíamos De la música La música Es muy extensa La música se puede sentir De muchas formas Pero todas esas formas Se tienen que disfrutar ¿Quién no ha disfrutado Una canción de decepción? ¿Quién no ha disfrutado Una canción de desamor? Una canción de alegría Incluso una canción De despedida también Entonces Creo que el artista O el músico El grupo La banda Todo Tenemos que Transmitir eso Y hacer que La gente disfrute Ese momento También Porque la vida Son momentos Vivimos por momentos Y hay que aprender A disfrutar Cada momento De nuestra vida Cada etapa De nuestra vida Cada proceso De nuestra vida Porque si no Pues no estamos Haciendo bien la chamba Como lo decíamos Hace ratito O sea Tenemos que Realmente Llevar a que La gente A que el público Que nos está escuchando Disfrute Entienda Y sienta Lo que queremos Transmitirle A través de nuestra música ¿No? Esa es mi conclusión Ese es mi comentario Eso es Exactamente Creo que lo ha expresado Muy bien Lo ha expresado Estupendamente bien ¿No? Y bueno Una invitación a todos A disfrutar del momento presente Que es lo único que tenemos El pasado ya pasó El futuro está por venir Y solamente Desde el presente Se puede disfrutar el arte Y especialmente la música Porque va con el tiempo ¿No? Entonces una vez que ha pasado Ya se acabó ¿No? Entonces creo Creo que En este afán Como artista Debemos hacer que la gente Piense en su presente ¿No? En disfrutar de cada momento Como algo especial y único Como acabas de decir Tani Y bueno Y desde ahí Pues disfrutar De cada momento Que no todo Es bonito Que de la tristeza También se aprende Todo son aprendizajes ¿No? Y que uno tiene que aceptar Que en la vida Pues hay eso Lógicamente No podemos Entonces cuando lo aceptas Cuando realmente Empiezas a cambiar ¿No? Cuando tú cambias ¿No? Desde la aceptación ¿No? Es cuando Cuando uno cambia Entonces Bueno Desde aquí Pues eso Esa invitación Esa invitación A estar realmente Anclados en este presente Que te invite A disfrutar del momento Y desde ese momento Uno sí puede Enlazar con Las artes ¿No? Y entender Que el arte Está en la vida ¿No? Y en una persona Un gesto La naturaleza ¿No? Todo ¿No? Ese es un poco Un poco El objetivo fundamental Que los artistas Tenemos Claro Es una misión Complicada Pero yo creo Que es apasionante Y la que nos hace También Que nos vean También de manera Especial ¿No? Y bueno Aunque uno también Puede ser Artista de la vida Y hacer enseñanzas Completamente Para todos Que nos lleguen ¿No? Pero Pues yo creo Que ese es el camino Que debemos seguir Así es Pues por acá Tenemos más saludos Dice Buen día Éxito a todos Ya llegamos Le mandamos un saludo Especial a A Morelos Mi productor musical Le mando un abrazo Dice Gitazo Sport Saludos a la banda Nos vemos al rato Voy Con el loquero Con el loquero Dice Rafael Se vaya a sugarte Dice Hola Estimados Tani, Carlos Y Pedro Gusto en saludarles El maestro Pedro Monti Una gran persona Excelente músico Y gran ser humano Claro que sí Saludos Maestro Rafa Y Nacho Arroyo Dice saludos Saludos Nacho Arroyo Dice Lo necesita Gitazo Sí, sí, claro Este Pues les mandamos Un saludo A toda la banda Un besote A todos los que se van Conectando Y conociendo Al maestro Pedro Monti Pero por favor Maestro Cuéntenos A ver Ya entramos En lo padre De este programa Cuéntenos Un momento En la vida De su carrera Que le haya marcado Que usted se acuerda Que día Si no me hubiera pasado esto Creo que no hubiera logrado Estar donde estoy O sea Algo que le haya sucedido Bueno Yo lo decía antes Que hay Pequeños momentos Que son fundamentales Yo Lo de los mayores Ya he dicho antes Que una debilidad Junto con una cantante De Copla Pilar Bollero Hemos hecho Dado conciertos En cerca de 500 Residencias de mayores Entonces Cada concierto A mí es especial ¿No? Porque ve gente De ochenta y tantos años Noventa Pero también son muy especiales Los conciertos En oncología O Desde La planta Desde mi Otra asociación Corazones Solidarios En el hospital Materno infantil No sé Es complicado Es complicado Tener Tener un momento Único Porque Es verdad Que lo vivo cada momento Con mucha intensidad Si es verdad Que hay Conciertos Y escenarios Que lógicamente Te llenan mucho ¿No? Y bueno Como decía antes Cuando fueron las jornadas Mundiales de la Juventud El poder tocar Delante de tanta gente Y juntarme con un montón De músicos Muy importantes Dentro de una orquesta Está fenomenal Pero Yo también he tocado Un paso de cebra Hemos tocado En una frutería Hemos tocado Todos estos conciertos Así ¿No? Más raros También me ha llenado Porque En el fondo Se trata de transmitir Un mensaje Esa es un poco la idea Me hace mucha ilusión Preparar un concierto El próximo lunes Que es el Día Mundial Del PAN Y queremos ir aquí A Pues a Un centro Donde Bueno Dan de comer A personas Que no tienen ¿No? Y poder darles un concierto A ellos Y me hace especialmente Mucha ilusión ¿No? Entonces Cada momento Es especial Único Y para mí Irrepetible ¿No? Y son muchos Los que recuerdo Con cariño Siempre cuidando Todo el contexto Del concierto O sea Yo me llevo muy bien Con Con los que Toco ¿No? Quiero que haya buen feeling Es importante que haya un feeling con ellos Que estemos en la misma onda A la hora de De poder expresar El 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 periodo de antes del concierto Es clave Durante el concierto también Pero el después también Es importante A veces Si echa en falta una cosa Y Que entra una dinámica De muchos conciertos Diarios Incluso a veces dos Y no me da tiempo A disfrutar Recordando lo que me ha pasado Y eso Si 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 Me duele Porque a mí me gustaría Estar un día recordando Y Y Resaboreando Pues todo lo ocurrido En el concierto Pero ya termina uno Y ya estás pensando en el siguiente Y además es otro concierto Con gente diferente Que tienes que cambiar El El concepto musical Y Y bueno No No me da tiempo a disfrutar Lo que a mí me gustaría ¿No? Ese reposo Que a veces necesito también Un concierto Yo no sé cómo te quedas tú Tani Después de un concierto Pero esa sensación ¿No? De plof O de disfrute Si es por la noche Esa cena Fantástica Con los compañeros ¿No? Y con la gente Del equipo O lo que sea ¿No? Y eso Es clave también Sí Yo creo que Pero bueno Me quedo Sobre todo Me encantan los conciertos Con los mayores Son Mi debilidad Igual que Los niños Que están pasando por Por problemas Más o menos Graves ¿No? Pero para mí Eso me Me llena mucho Como músico Y como persona ¿Usted es originario De ahí de España? Sí Sí Yo soy un pueblecito Que se llama Montijo Que está cerquita de aquí De Badajoz Y Y bueno Aunque ahora mismo ¿No? Pues Gracias a estas comunicaciones ¿No? Y estas plataformas Tan importantes Que tenéis Y que apostáis Y que el maestro Ceballos Desde el Club Cultural Internacional Tralchapa Pues hace que Que podamos conectarnos ¿No? De esta De esta manera Y compartir ¿No? Porque en realidad Aquí estamos Compartiendo ¿No? Como dice el refrán Compartir es vivir ¿No? Y compartir Te enriquece ¿No? Y aprendemos todo Y aprendemos todo Pero desde el niño Ha traído esa Dime Dime Carmen Es que Es que Es que como veo Que se traban Las tres partes Y en el momento Siguen hablando Pero bueno Ahí está ya Este Desde niño Le ha iniciado En este mundo De la música O ya fue de grande Como que ya le dio Por conocer Bueno La vida Lo 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 trasladó A esta cuestión De la música O desde pequeño Siempre ha traído O sea Al humor Una familiar O alguien Que Que también Este Le guste la música Y ya lo aprendió Bueno Yo tenía a mi abuelo Que tenía una orquesta Que fueron fundamentales Esas orquestas de baile En los años 40 50 60 En España Después de la guerra civil Que tuvimos Y que la música Realmente Servía A las personas Para Dejar atrás Esa realidad Tan dura Que es la posguerra Que se habla poco De lo que es la posguerra Entonces yo había vivido De cerca La emoción Porque Yo tampoco tuve La ocasión De ver mi abuelo Tocar En la orquesta Pero sí Hablar mucho con él Y todo lo que había aprendido Entonces yo tenía muy claro Que quería ser músico Si es verdad Que después también Me gustaba la enseñanza Y estudié Magisterio de Música Aparte de terminar Carrera de Piano Y tal Y me valen Las dos cosas Y las complemento O sea Yo Mis clases Con Ya se nos va Otra vez Sí se nos va Ahora Mis clases de música Con mis alumnos Pues son un regalo Y ver el proceso De crecimiento Musical Y cómo van cogiendo El gusto a la música Para mí Es muy importante Pero también Lo son los conciertos El estar ahí Entonces Mantenerme como músico En esa doble vía Por un lado Como educador De niños Entre 6 y 12 años Donde les enseño música Y después por otro lado El poder dar conciertos Y después también Hay otro factor importante Que también lo he metido En mi vida Que es la acción solidaria Si es verdad Que es un regalo O bueno A Tania en alguna ocasión Se lo iba a decir Que es un don Que recibe Y bueno Yo tengo la necesidad De algo Que tengo gratis El poder hacer algo Por la sociedad De manera gratuita Y desde aquí Nace pues esa Colaboración Con un montón de gente Desde Músicos sin fronteras Donde estamos en espacio A través de la música Para eso Para hacer que este mundo Sea más bonito Y eso pues también Me reconforta mucho Y me hace sentir mejor Y nos hace sentir mejor Y conocer a gente Muy interesante Entonces Tenía muy claro Desde el principio Que la música Iba a ser fundamental En mi vida Y a partir de aquí Puede desarrollarlo En esos tres ejes Por un lado El arte Por otro lado La educación Y por otro lado La solidaridad Ok Entonces quiere decir Que como carrera Prácticamente es músico Porque de ahí Depende también Este Ahora sí Su trabajo Como maestro Y obviamente Como artista En los escenarios O sea Prácticamente es Es músico ¿Sí? Sí Sí Yo no Yo mi vida Mi vida está orientada A la música Bien dando clases Bien dando conciertos Pero Sí he querido Focarlo desde ahí Porque Bueno Es lo que realmente Me gusta Y es donde yo creo Que puedo aportar También algo A la sociedad Al mundo ¿No? Y poder transmitir Un mensaje ¿No? Y la verdad Es que me siento Muy a gusto Con ello Y bueno Disfrutando De lo que hago ¿No? Con lo que implica Vivir Una vocación Que a veces También se convierte En En un sufrimiento ¿No? Porque no eres capaz De separar Mucho ¿No? Formas como parte De ti Todo el día ¿No? Entonces a veces Uno también tiene que decir Bueno Tengo también Otros aspectos De mi vida Que tengo que cuidar Bueno Ya Los que somos músicos Me están O artistas Me están entendiendo En este sentido ¿No? Que a veces Cuesta poner límites Hasta donde llega Tu vocación Como músico Y donde tienes que empezar Pues a A estar en otras Facetas de tu vida Que también son importantes ¿No? Sí Mira Fíjate Que conforme a la charla Que hemos estado teniendo Ahorita Me gustaría preguntarle Algo acerca De su carrera Artística Veo que Que nos ha estado Comentando mucho Acerca de De las reflexiones De lo que se Lo que se vive Arriba de un escenario Y que le ha gustado Muchísimo Esta parte De poder servir De poder dar A los demás De poder A través de la música Poder este Compartir Las vivencias Pero En general Como Como Pedro Monti Hasta donde quiere llegar Con la música Independientemente De esta cuestión De 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 lo que está viviendo De lo que está aportando De lo que le gusta dar En este caso Que comentaba La pregunta que hacía Mi compañera Tani De ¿Cuáles han sido Sus mejores momentos? Y nos comentaba Acerca de De poder participar Con Con las personas Ya adultas Entonces Realmente Este Quiere llegar A un punto Más arriba En la música Y refiriéndome Como grandes artistas A una fama Más Más alta O O O está bien Así como Como he estado Viviendo hasta ahorita Digo Del futuro Pues no lo sabemos Pero a veces Si tenemos proyectos En En puerta O a veces Decíamos cosas Entonces Si me gustaría Saber esa parte Si Si este Si gustaría Llegar a ese punto ¿No? De tener un De ser reconocido En varios países En Como artista Como Como un maestro Como Raúl Di Blasio Que es un gran pianista Entonces Si me gustaría Saber esa parte ¿No? No sé hasta dónde Bueno Sí Para mí Ya es un honor Estar aquí Con vosotros Esta tarde Compartiendo Esta tarde Española En México Compartiendo Este espacio Yo Al final Lo que me baso Y lo fundamental No es llegar Alto No es llegar Es llegar A ser feliz Y es buscar El espacio Donde realmente Me haga feliz No Uno no busca La fama Ni busca El prestigio Ni siquiera busca El dinero ¿No? Ya En mi punto Yo busco Ser feliz Y estar a gusto Con lo que estoy Con lo que estoy haciendo La vida Sí me da Me da Y me está dando Oportunidades De estar en espacios Muy bonitos ¿No? Y conocer a gente Muy interesante ¿No? Que me ayudan A crecer ¿No? Entonces Yo admiro A grandes pianistas Pero también Sé que Detrás de todos Hay muchos sacrificios Muchos esfuerzos Muchos Y bueno Yo Estoy dispuesto No estoy dispuesto Tampoco a sacrificar Tanto por eso Para llegar A un nivel Tan grande Me cuesta Mucho Poder Tener que salir De España A dar grandes giras Tengo tres hijos Y bueno Yo Me gusta mi familia Quiero estar con ellos Ahora en este momento Que tengo tres hijos pequeños Y bueno Tengo una cantante Pilar Bollero Que ahora está en Cuba Vuelve Va precisamente a México En gira en noviembre Y bueno Yo soy feliz Aquí En Badajoz Y es verdad Que doy conciertos Pues tienes que salir Hace poco estuve en Portugal Pero Mira Presentamos el documental El viernes pasado En mi pueblo En Montijo Aquí a 40 kilómetros Y tengo un amigo Ya que está en su Etapa final de vida Y entonces hablé con su hija Y digo Quiero ir a darle un concierto A tu padre Me voy a llevar a Pedro Martínez El violinista Vamos para allá Y ese momento De una hora Que le dimos el concierto Fue tan especial Y Que Que eso no tiene precio Y me hizo tan feliz Que eso no tiene precio Entonces Yo creo que En el fondo de todo Uno tiene que buscar Ser feliz Esa es la clave Si uno tiene que ser feliz Dando giras por todo el mundo Para adelante Pero si uno es feliz Tocando la guitarra en su casa Y teniendo un grupo Para estar en su pueblo Fenomenal ¿No? Porque al final La gran aspiración del hombre Del hombre y de la mujer ¿No? Es ser feliz Ya está No hay ningún paso más No hay Llega a un punto ya Ni la fama ¿Qué es la fama? No es nada ¿No? Realmente el que tiene que estar Contento contigo mismo Eres tú No lo que te digan Los demás Entonces yo Intento que El criterio A la hora de hacer Ciertos proyectos De coger ciertas cosas Ciertos conciertos Es ¿Esto me va a hacer feliz? ¿No me va a hacer feliz? ¿Me va a hacer crecer? ¿O no me va a hacer crecer? Y a partir de ahí Pues puedes rechazar cosas Que de cara a otras personas Puedes decir Oye, pues con lo interesante Que era esto Y cómo has dicho que no Y por qué dices esto Que sí Cuando realmente Esto no te va a aportar nada Que yo creo que Que es importante Plantearse esto también A la hora de De eso De ver dónde pones tu punto De éxito De fama De prestigio Que es diferente Una cosa es el éxito Otra cosa es la fama Otra cosa es el prestigio Que uno puede tener Y el valor que tú tienes Y es otra cosa El reconocimiento Que te puedan dar Entonces, bueno Yo no sé qué piensa Tani De todo esto Que estoy contando Pero es un poco mi idea Pues yo O sea, yo pienso Que sí es importante Saber qué es lo que te hace feliz Porque igual yo conozco Por ejemplo Amigos que Tocan algún instrumento Pero para ellos O sea, no lo hacen Para un público En general Porque no Como que Es que no es lo mío O sea O no pueden con el nervio Les da mucho nervio Y todo Aunque lo haga increíble Porque la verdad Conozco muy muy buenos músicos Pero No está en ellos El deseo De que alguien más Los escuche Entonces Eso es muy importante Saber qué te hace feliz Y qué es lo que tú quieres hacer Porque Igual Lo que comentábamos Hace rato El saber Qué quieres transmitir Y hacer que la gente Lo Lo disfrute Como tú disfrutas O que sienta Como tú sientes No todos Queremos lo mismo No todos queremos eso A veces Solamente Hay quienes lo hacen Para Relajarse Ellos mismos Disfrutarlo Lo que decíamos Hace rato también Que es Es como una terapia O sea La música Es también eso O sea Una forma De Liberarse De Cosas Que traemos De estrés Y cosas Y esa gente Pues que nada más Toca para ella misma Dicen su derecho Aunque lo haga hermoso Aunque lo haga divino Aunque nosotros Querramos que Salgan A un escenario Pues no es lo que A ellos les va a llenar No es lo que a ellos Les va a hacer felices Entonces También hay que respetar Esa parte De la gente Y es respetable Está perfecto Yo creo que Sí Yo creo que A mí me parece Estupendo Que soy maíz de la luz Que Que está fenomenal Que así sea Y que respetemos Cada uno la acción Si es verdad Si he entendido Que la música Pues le reporta Ese beneficio Da igual Lo haces para ti solo En algún momento Quizás sienta esa necesidad O en algún momento Alguien que ha dado Muchos conciertos Sienta que ahora mismo Tiene que estar en casa Tocando para Para él solo Porque es lo que Entonces bueno Yo pienso que Cualquier cosa Está bien Siempre que entendamos Que la música El objetivo final Que tiene la música Es que sintamos felices Que nos sintamos a gusto Con lo que estamos haciendo Y bueno Quien dé un salto más Pues estupendo Que pueda aportar Ese punto De generosidad Pero bueno Todo está bien Todo está perfecto Y bueno El objetivo final Es que uno sea Feliz con lo que está haciendo Y en la medida de lo posible Pues en tu entorno Crear ese Ese mundo de generosidad De felicidad Y esa Esa es la clave Lo demás Porque cada uno Lo vea Y haga lo que crea conveniente Sí, claro Igual Y lo mismo pasa Creo que con Con los compositores Porque yo en lo personal Por ejemplo Sí Hay canciones Que sí quiero Que la gente escuche Y hay otras que no Entonces Hay unas que nada más Me guardo para mí Que son para mí Que escribí para mí Nada más O que escribí Solamente por sacar Una emoción Por sacar Algo que Te traía atorado Y nada más La toco para mí Entonces Creo que eso también Se Este Va incluido En lo que estábamos Platicando ¿No? Entonces Porque pasa en todos En algún momento Solamente va a haber algo Que solamente tú quieras Para ti Entonces eso se respeta También Y también Invito a la gente A que lo haga Que lo intente A que no nada más De que Se deje presionar También Porque a veces No, pues Si alguien la escuchó O O sabe que tienes Algún talento Y que a fuerza Quiere que lo saques Pues tampoco Tampoco hay que forzar A nadie A hacer lo que no quieras ¿No? Entonces hay que Sí Y qué padre Claro Sí Y qué padre No digo que sí Me la cayó Me encanta Me encanta Se entraba Ok A ver No, y qué padre Por esa parte ¿No? De que Bueno, la pregunta Que hice fue precisamente Eso, ¿no? Porque estamos viviendo Una era O estamos viviendo Muchas cosas Acerca de la música ¿No? Y pues la mayor parte De la gente La mayor parte Que se dedica a la música Pues siempre quiere Como llegar a ese top De ser famoso De vivir de la música Tanto económicamente Como profesionalmente Entonces Esa era mi pregunta Prácticamente Acerca de Hasta dónde Pero qué padre Que De este lado El maestro Tenga esa noción Acerca de Vivir la música De una manera Diferente Y que Le guste Ahora sí Que no No tener en mente Esa parte De decir Ok No estoy buscando Una fama No estoy buscando Realmente llegar A ese top Sino que Yo viva O lo que haga Lo haga Con felicidad Y que me guste Lo que yo estoy haciendo Que para mí Eso es lo más importante Porque pues sí Estamos viviendo Una generación Donde ya La música Pues ha cambiado Ha sido diferente Entonces el público Ha optado Por otro tipo De cuestiones Respetando todos Los géneros Sabes Y por haber En lo que se trata De música Entonces Sí es Sí Sí me llama mucho La atención En esa parte Por escucharlo De que De que vive más En esa cuestión De que Prefiero vivir Cada momento De lo que hago Cuando me subo A un escenario Cuando toco Un piano Cuando toco Un instrumento Prefiero vivir El momento Que Mortificarme la vida De estar pensando Si algún día Voy a llegar A A tal fama Si voy a estar En el World Center En la ciudad De Nueva York No sé O sea Realmente Sí llega Y hay mucha gente Que vive Como dice Tani Hay gente Que vive la música Precisamente Para ellos A veces Igual a mí me ha tocado Ahorita que estoy Compartiendo con mucha gente En esta área De cantantes Música Y trabajando Con Tani En esta área De estudios de grabaciones Y todo este tipo De cuestiones Que a veces me pregunto Y he aprendido Un poco acerca de eso Y he aprendido Acerca de De cómo la música También puede Puede generarme Muchas cosas Pero sí Era así Como 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 que He convivido con gente De que pues Sus anhelos Y sus Y sus pensamientos Son así como que Ya yo quiero llegar A O sea A tal escenario Y vivir de eso Tener esa parte ¿No? Pero me gusta mucho Esa Esa idea De vivir Cada día Diría Una canción Un día a la vez Entonces Qué padre Por esa parte Maestro Que Que tiene Esa cuestión De De vivir Su Su Música Interna De convivir Con la familia De estar ahí ¿No? Pero bueno Realmente Este Ha sido un placer Conocer un poco Acerca de su De su trayectoria Y de lo que De lo que está haciendo A donde ha estado Y sobre todo El servicio Que da A los lugares Donde llega Porque Observando un poco Sus redes sociales Pues si veía Conciertos Acerca de 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 cómo vive O observándolo Cómo vive Cada Cada este Cada presentación Que hace Los eventos Porque veo que maneja Más eventos De ir A lugares De poder dar Su música A como se le gusta Entonces Qué padre Por esa parte Bueno En este caso Pues es lo que yo Logro entender En el área De la música ¿No? Los expertos Son ustedes Bueno Da igual Tu arte También Es así Para que le digo Para que nos diga Lo que le iba a decir Bueno Yo Al final Uno Tiene que estar contento Con el mismo Y hasta Tampoco estoy diciendo Nada Si es verdad Que yo he pasado Por otras etapas Lo estoy diciendo Que yo estoy en una etapa Donde he llegado A este punto Pero si es verdad Que cuando eres joven Parece que Buscas el éxito La fama El reconocimiento Y que Pero Ya uno va cumpliendo años Y dice ¿De qué me sirve esto? Si al final Uno quiere estar en paz ¿No? Y quiere estar Tranquilo con uno mismo Y realmente Hacer lo que te gusta Desde la tranquilidad Desde la felicidad Que te da hacer cada cosa Y vivir la vida Con intensidad Y viendo el presente Ya está No hay nada más Fíjate que a partir De De todo esto Creé Un proyecto Que se llama El Reino de las Musas Que es una historia bonita Que dice que Zeus Hizo la creación Creó el mundo Reunió a todos los dioses Y le preguntó Que qué le parecía Y entonces Estaba Un día Levantó la mano Y dijo El mundo está Fenomenal Pero necesitamos Que los hombres Hablen bien De las cosas bonitas Del mundo Y a partir de ahí Zeus Creó las musas Las nueve musas Para que inspiraran A las personas A los artistas Para que hablaran bien De ese mundo Entonces Yo creo que Esa es Nuestra misión Que seamos capaces Como artistas De hablar de lo bonito Que hay en el mundo Y ahí Tenemos un papel fundamental Y ahí nos tenemos Que sentir orgullosos Carlos Y vosotros Como artistas Y además Que estáis aprendiendo muchísimo Con todas las entrevistas Que estáis haciendo A gente súper interesante Que me he visto ya Algunos programas Que otros De eso De ver Qué importancia Tienen las artes En el mundo Y qué fundamental Es en el crecimiento De las personas Que yo creo Que va a ser la clave Para crear una sociedad Y un mundo mejor Las artes Son realmente Las auténticas armas De construcción masiva De construcción masiva Las que pueden cambiar Este mundo Y bueno Y no tenemos que perder La esperanza En estos momentos Y bueno Y seguir trabajando Desde nuestra arte Aportando nuestro punto De vista A la sociedad Que yo creo Que es fundamental Y que haga reflexionar A las personas Sobre dónde está realmente Pues el corazón Del mundo No está ni en el poder Ni en el dinero Nada Al final El valor está En otras cosas Entonces yo creo Que por ahí Desde el arte Desde la emoción Desde el sentimiento Desde la autenticidad Desde la generosidad Es donde podemos Cambiar esas realidades Que hay Pequeñas realidades Que hay a nuestro alrededor Pero que poco a poco Van creciendo Y creando Esa red Mundial Que yo creo Que hará Que haya un mundo Diferente Más bonito Más justo Más humano Sí Y realmente Me ha hecho Reflexionar mucho Esa charla Y esta plática Ha sido muy Muy profunda Muy de reflexión Pero Muy profunda Porque Precisamente Es eso ¿No? O sea Saber realmente Lo que queremos Lo que nos gusta Qué es lo que Qué es lo que nos apasiona Como persona Y sobre todo Lo que comentaba Maestro Que dar A entender A este público A la gente Que nos está viendo A la gente Que va a ver Ese video Después de que Quede grabado En la plataforma Ten más Esa conciencia ¿No? De que Que hagamos lo que nos gusta De poder aportar De poder dar Y precisamente eso ¿No? De que no nos Desviemos En este En esta cuestión Bueno En este caso Que estamos hablando De la música Que no nos desviemos Realmente En buscar placeres En buscar vanidad En buscar Todo este tipo de cosas Que Que a veces Pues es lo que anhelamos O vemos Porque es lo que se nos ha mostrado Como sociedad Hoy en día ¿No? Pero Que padre Esa parte De De poder dar Al público Que aprenda Y que tenga Esa Esa noción De que Que viva Cada momento Día a día Que conozca De lo que le gusta Ya sea música Ya sea arte Ya sea Pintura Ya sea poeta Porque todo Todo tipo De 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 Cuestión De Artista Hablándose Globalmente En general Pues tiene una misión Tiene realmente Algo que dar Al público Y que cada cosa Que se haga Sea por Por ese medio Principal Que sea Lo que amamos Lo que nos gusta Y cómo nos sentimos Realmente ¿No? Sino No irnos Por Por otra Cuestión En este caso De decir Que soy músico O me dedico a esto Pero nada más Quiero enfocarme En 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 lo que comentábamos En la fama En el dinero En el placer Porque es lo primero Que se viene a la mente Le contaba que He estado trabajando Con mucha gente así Y es lo que yo escucho Día a día Con Muchas Algunas personas ¿No? Hoy es que quiero llegar A hacer esto Es que quiero esto Y es que Incluso me ha tocado Platicar con gente Me dice No es que yo quiero Comprarme un carro Del año Y quiero O sea Si está padre Todo eso ¿No? Porque todos Quisiéramos tantas cosas Pero si no No lo No lo hacemos Desde la base Principal Como humano Como ser humano Y llevando a cabo Todas estas cuestiones Y valores Yo creo que Ahí es donde se pierde Esta cuestión también De la música Y de lo que debemos aportar Porque tenemos en mente Bueno Tienen en mente A veces tantas cosas Materiales O vanidad Que ahí se pierde Toda esta cuestión De De transmitir la música A la gente Que lo necesita Porque si me ha tocado Igual ver Gente que dice Bueno Escuché Sí Escuché a Tani cantar Y me gustó La Su canción Me llegó Su canción Como por ejemplo Nosotros tenemos Un programa en vivo Todos los jueves Bueno Ahí estábamos a renovar Y escuchamos A una muchacha Aquí en Tabasco Que se llama Isabel Candelero Y ella escribió Una canción Que se llama Sueño Y la verdad Que está padrísima Ella la escribió Y en ese momento Le dije a Tani Oye Me llegó mucho la letra Porque hay muchas cosas Que ella escribió Que me han pasado A mí como persona Entonces ahí es donde Está la clave De La magia De la música De los compositores Porque pues uno Nunca sabe Cómo está la persona O sea Se suben al escenario Pero pues no sabemos Cómo Cómo la persona Que está sentada ahí También Entonces Bueno Eso es lo que logro entender Desde Esta perspectiva Que yo tengo De la música Que también me ha llevado Bueno Ella Sí, dígame Solamente Bueno Vosotros Villahermosa Es una ciudad Muy bonita Creo que el año que viene Cumplí 200 años De la fundación Y veo la cantidad De festivales De música La importancia Que le dais Al carnaval Cómo la música Engloba todo Todas Todas las fiestas Que tenéis allí Y se hace fundamental En la vida De las personas Entonces Si es verdad Que la música Tiene algo Algo de especial Quizás Que lo diferencie De otras artes Yo digo Que sobre todo Cuando veis Con los mayores Con los abuelos Se queda grabado Como en una caja negra Como los aviones En nuestro cerebro De tal manera Que a veces Me encuentro con casos De personas Con Alzheimer avanzado Que no recuerdan Absolutamente a nadie Y te pueden cantar Una canción De su juventud Entera De pe a pa Queda grabado ahí Entonces Pues eso Que la música Sea capaz De hacernos buenos Yo Hablabas antes De que Respeta todos los estilos Mi abuelo decía Que solamente había Dos estilos de música La buena y la mala Ya está Sin entrar en estilo Y sin entrar en nada Aquella música Que sea capaz De hacerte mejor Y de hacerte disfrutar De hacerte relajarte De hacerte Que te haga bien Va a ser música buena Y aquella música Que te incite a la violencia Que trate mal La figura De la mujer O cualquier otra cosa No está cumpliendo El papel de la música Está Entre comillas Traicionando Lo que la música Debe ser Que también es importante Que los jóvenes Entiendan eso En estos momentos Tan complicados A la hora de componer Ciertas cosas Y después Bueno Seguidos también Por lo que El darle promoción A ciertos temas A través de productoras Que piensan más En lo que hemos dicho Del dinero Y de Que en lo que son Los valores Que es lo que hay Un poco que Recuperar Esos valores Que son tan Fundamentales Desde el respeto Desde 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 eso Desde hacer que Que la música Pues nos haga mejores Yo creo que Esa es un poco La idea Y a partir de aquí Disfrutar De todas las cosas Que tenemos en la vida Que es el valor Más importante Que tenemos Que no se nos olvide El estar vivo Y que no valoramos eso De nada te sirve Tener mucho dinero De nada te sirve Tener muchas cosas Si realmente Estás enfermo Entonces Parece una tontería Pero no lo es Sobre todo cuando Pues yo Concretamente he vivido Hace poco Con estas dos chicas Pues todo el tema De la enfermedad Y el poder darle valor Importancia Al hecho de estar sano O medianamente sano Porque estar Un poco te hace Vivir la vida De manera Diferente Y bueno Tan y también Que es madre Sabe el valor Que es eso En tu hijo Cuando ves que no está O que se pone mal O lo que sea Entonces Es importante tener Claro Lo que es fundamental E importante En la vida Y a partir de ahí Y montando Todos los demás Yo creo que Esa es la clave Fíjate que Íbamos a hablar de música Pero al final Estamos hablando Un poco De lo que son los planes Fundamentales Para que la música Realmente tenga sentido Porque si no Desde ahí Podríamos hablar Es muy importante Porque hay muchos artistas Que nada más Cantan por cantar Y por querer la fama Si no ves Esto Con los que criticaron Muchísimo Los del grupo Se me olvida De Yaritza Y Sesencia De toda la polémica Que se generó Ajá O sea Que no están No están En su persona Pues Amando O transmitiendo El amor a México Pues con sus comentarios O con lo que dicen O por como actúan Igual esta niña De Ángela Aguilar O sea Sino mexicana Bueno Que no es mexicana Según Que nació No sé En Estados Unidos Pero que es Argentina Y Quizás no hay En el mundo Entonces No están No están ellos Transmitiendo Con su persona Lo que cantan Con su música Lo que dan A entender Con su música Entonces siempre Tiene que haber Una coherencia Tanto personal Como laboral Entonces Y mucho más En la música O sea Tiene que haber Una coherencia De lo que tú Estás transmitiendo De lo que tú Estás diciendo De lo que tú Estás cantando Entonces todo eso Tiene mucho que ver Con la música Así que sí Estamos hablando De la música Y de lo que Y del trabajo También que Que usted ha hecho A través de la música Porque todo es A través de eso ¿Ya? ¿Vienes a escuchar? Sí ¿Es cierto? Sí No se puede ser Sí, sí Es que se traba Es que se traba De repente Siento como que Se queda Con el lado Y así como Sí Bueno No se puede ser Buen músico Si no eres buena persona Está claro Y a partir de ahí Igual con todas las profesiones No se puede ser buen médico Si no eres buena persona Es así Entonces Uno tiene que cuidar Como músico El ser buena persona Porque a partir de ahí Si va a hacer su profesión Con coherencia Como tú decías Tani Y la gente Va a ver verdad En lo que transmite Sabiendo que realmente También somos humanos Y fallamos Pero uno tiene que andar En el camino Es decir Tengo que buscar Ser buena persona El mantenerme Ser ejemplo No como músico Sino también como persona Sé que hay mucha gente detrás Que sobre todo Cuando tiene Es un compromiso Cuando tiene cierta fama Que se ve la parte bonita Pero yo por otro lado Hay mucha gente que te sigue Y tú eres responsable De lo que puedan opinar Mucha gente joven O muchos niños Y hay que tener mucho cuidado Con todo eso Con todo lo que haces Lo que dices Cómo lo haces Entonces yo creo Que es una responsabilidad Grande también Y que uno tiene Por eso digo Que es una opción de vida Cuando uno decide Ser artista En cualquiera de sus Es una opción Una opción de vida Que va más allá Del simple hecho De la técnica ¿No? De un instrumento O técnica vocal O técnica En cuanto al control De imágenes Iluminación Y todo eso ¿No? Uno tiene que saber Olorar eso Y eso es lo que hace Que te pongas En un plano superior A todo lo demás ¿No? Y realmente Escribas tu arte Con mayúsculas ¿No? Yo creo que Esa es la idea Que uno Que yo quiero transmitir ¿No? Que es fundamental Llegar a ese punto Porque cuando uno Llegar a ese punto Donde entiende El arte Desde ahí Es cuando Realmente Te envíes Las satisfacciones Claro Ay Se nos fue Se nos fue Sí Bueno Vamos a aprovechar A darle saludos A Valeria Marfil Un saludo Bella Mi suerte Mi amiguita nueva Es cantante también Ella está empezando Su carrera Como cantante Y le deseamos Mucho éxito Mucho éxito Para Valeria Marfil Es la muchacha Del coche Ándale Sí Ella Saludos Vale Pues saludos Creo que el maestro Está tratando De entrar otra vez Sí Por ahí Porque Y es que es importante Fíjate que Continuando con la plática Es importante El que haya Esa coherencia Porque Tiene mucha razón Y Y lo Centró muy bien Lo que yo tenía En mi mente De que no puedes ser Buen músico Si no eres buena persona O sea Porque si no No vale Como Valeria Que sí vale Es una excelente Ay no Me encanta Valeria No sé Desde que la conocí Me llevé bien con ella Y Y me pareció Bonita persona Este Está Qué padre Y sí Efectivamente Como tú dices O sea Realmente Pues nada Sirve tener esa fama Si no somos buenas personas No somos buenos seres humanos No conocemos de valores No vamos a dar Sí Claro Sí Esa es la Esa es la cuestión Y es lo que Comentaba el maestro Que íbamos a platicar un poco Acerca de su trayectoria Pero Ay no No Me acordé que no 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 a Valeria No No porque No porque No es cierto Es un chiste local Chiste local Retiramos los saludos A Valeria Marfil Por favor Así es No es cierto Vale No le hagas caso No es verdad Se me ocurrió Pero Pero sí Eso es importante Y pues vamos a ver Si se puede conectar Para Para despedirnos Ya Este De Del maestro Siento como que ¿No le ha mandado un mensaje? No Fíjate que no 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 se escucha nada Mi gente Mi gente De Betavisión Esté pendiente Del programa En vivo Que tenemos Por ahí Vamos a tener Muchas sorpresas Vamos a tener Un grandes invitados Vamos a tener Personalidades Importantes Del estado Que van a platicar Con nosotros Y mucha diversión O no Tani Tani Pérez Te voy a decir Otro nombre Pero ya no Te mato Te mato Ahorita estamos A nivel internacional Hola Pero Monti Que Que de hecho Mire Ya Ya nos pasamos De la hora De compromiso Ahorita A las 12 Del día Pero Está bueno El chismecito O sea Está bueno Está bueno Porque O sea Estamos aprendiendo La otra parte De la música Porque tiene mucho Que ver No nada más es De que tienes que saber Armonía Tienes que saber Este solfeo Tienes que saber Esto O sea No No nada más Es algo técnico Algo Algo que tú Tengas que memorizar Algo que tengas que aprender No O sea Viene desde dentro De la persona Es lo que Lo que continuamos comentando Cuando se nos Nos hizo la teletransportación Este Lo que seguimos comentando Este maestro Bueno Bueno pues De verdad Que os agradezco Muchísimo Esta tarde Felicitaros a los dos Por vuestro trabajo Vuestra sensibilidad Tan especial Que tenéis Y Y bueno Ha sido para mí Un honor Pues esta tarde Ya Noche Aquí en España Compartir este espacio Tan bonito Con vosotros Agradeceros Y felicitaros Por todo ello Igual que al maestro Estevallo Por 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 hacer lo posible Y Igual Que es importante El poder hablar de ello Para que le mando Saludos A Valeria Marfil Que dice Porque la que puede Puede Saludos Vivales Espero que estés bien Por ahí Pues ahí Estamos conociendo Un poquito Les invito A los que ya llegaron A lo último De esa entrevista Que la vean Completa La verdad Desde España Estamos trayendo Para Para Este Para nosotros Al maestro Pedro Monti Un pianista Muy muy importante Allá por su Por su ¿Cómo Como decimos Acá Allá por su Por su rumbo Por su rumbo Y que Por su rumbo Por grandes personalidades También Como Ya Nos comentaba Con Natalia Jiménez Con la quinta estación Y pues bueno La verdad Que Que padre Que padre Que tenga El amor Y la paciencia Para Porque también Hay que tener Mucha paciencia Para ser músico No cualquiera Siento que no cualquiera Tiene La tolerancia Para Para poder Este Armar Todo Todo el Rompecabezas Que se necesita Para hacer Un excelente Música Así como usted Muchas gracias Pues muchísimas Gracias maestro Por estar A ver Estado Con nosotros Hoy Nosotros aquí En la mañana Y ustedes Allá en la tarde Ya a punto de anochecero Yo creo que ya A noche Estío allá Sí Allá Es de De noche Van a ser como las 7 Y algo ¿No? Como 7 20 Sí Son las 8 Menos 20 Ya Sí Bueno Muchas gracias De verdad 8 Menos 20 Charlado Y poder Compartir Estas vivencias Que Que precisamente A veces No tenemos En este En esta industria De la música Todos esos valores Toda esta Toda esa reflexión Que Que platicamos Y que Que invitamos También al público Que como dice Tani Pueda ver Esa entrevista Y Y se puede identificar Con todo eso Y conocer también Un poco Esa traductoria Pero vamos a estar Dejando sus redes sociales También en nuestra página Para que lo sigan Lo busquen Y conozcan Que de hecho Se me está escapando Porque le comenté Si nos podía compartir Algo de lo que usted hace Si nos tocaba Ahí algo Para nosotros Para que escucháramos Que conociéramos No sé si logró Siempre Este O sea Bueno Yo tengo Ahí detrás Como veis Tengo mi piano Ajá Y Y ahí Hay un tema Muy especial Que le tengo muchísimo cariño Que es de una mexicana Que es Consuelito Velázquez Que hizo El Bésame Mucho Que yo creo Que es de los temas Más versionados Que hay en el mundo Y si queréis Podemos acabar el programa Tocando ese tema ¿Qué os parece? Claro que sí Pues entonces Lo dejamos a usted Solito Yo me despido Y por favor Sigan a Pedro Monti En sus redes sociales Y pues nos despedimos Con la música Conociendo De su gran talento Yo les mando Un besote Muchas gracias Sácame Retirame ¿Ya te vas? Sí Lo estoy dando Lo estoy dando ¿Ya te vas? No te vas a dar 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 Wow Excelente Muchas gracias No Gracias a usted Maestro Por 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 darnos Esa 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 Y la verdad Que es muy padre Lo que hace Su trabajo Su trayectoria Y pues Esperamos poder platicar De nuevo En otra ocasión Más adelante Entonces Muchísimas gracias Esperamos verlo pronto Y Y a todo el público De la televisión Recuerda que Que por ahí estamos esperando También este Que inicio el El programa en vivo Que no Gracias a que nos comparten Gracias a que Platican con nosotros Gracias a que Nos piden Pues nos renovamos Entonces por ahí también Tenemos un programa en vivo Que en la que también Vamos a estar platicando Con el maestro Pedro Monti Entonces nos vemos Ahí están pendientes Nuestras páginas Y igual le vamos a dejar Ahí las redes sociales Del maestro Para que lo sigan Lo conozcan Y conozcan un poco más De lo que hace Y a lo que se dedica Entonces muchísimas gracias Maestro Y nos estamos viendo Para la próxima Chao 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 Chao